muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en este primer vídeo del año 2022 quiero mostraros dos de los últimos lances que hice en el año 2021 donde abatí un conejo diamante y un caimán alinoso mítico y sin más preámbulo comenzamos enfrente tenemos un hábitat de conejo vamos a mirar mira ahí tenemos uno un nivel 2 pegamos un tiro pegamos otro ahí que ha salido uno corriendo pero creo que ha fallado mira viene otro viene otro viene otro vaya fallado ese ha batido ahora se está batido vamos a recoger al conejete como veis está todo el hábitat lleno por aquí vamos a ver qué puntuación nos arroja recargamos un diamante una hembra nivel 3 muy fácil dos puntos madre mía qué preciosidad de animal vamos a disecarlo y a recoger el otro que abatimos en primer lugar venga parte búscamelo como veis el hábitat os vuelvo a recordar la importancia de los hábitat este juego se basa en eso en el conocimiento del medio de los hábitat y de los salarios de los animales vamos a ver aquí vemos unas huellas madre mía a ver si nos arreglan en 2022 nos arreglan esto de las huellas porque la verdad que es un poquito molesto una llamada de referencia de un zorro vamos a mirar no recogemos esto un oro 160 a otra hembra y vamos a ver a ver si vemos a nuestro zorrito tenemos allí la llamada pero no lo vemos no vemos así que vamos a avanzar un poquito vamos a marcar el hábitat para que veáis este de mapaches este hábitat era de mapaches que estaban descansando en esta zona y os voy a poner el mapa para que veáis donde donde ha sido abatido aquí al sur del todo en los primeros puestos que encontramos en el sur y vamos a continuar con con la caza seguimos mirando no vemos nada así que avanzaremos hacia el norte ya va que nos depara la red está agruñendo eso significa que tenemos un caimán ahí tenemos un hábitat de descanso vamos a mirar vamos a mirar mira ahí vemos ahí vemos a uno me parece que es un harinoso voy a acercarme un poquito más agachado a ver si lo puedo ver aquí entre los árboles perrete sigue viniendo si efectivamente tenemos una animada y no se mira ahí ahí nos gruñe madre mía que bicharraco que bicharraco cogemos el m1 a ver si podemos disparar no no tenemos ángulo ahí se nos da la vuelta se nos da la vuelta ahora a ver ahora disparamos un en el pulmón y disparamos otro en el pulmón y vamos a recoger nuestro animal hemos visto que hemos impactado en órgano vital porque no os habéis dado cuenta la el sangrado que tenía resaltado en cian recargamos le decimos a perrete que nos busque la sangre y vamos avanzando despacito puesto que podría haber otro otro animal y atacarnos que ya me han atacado algunos eh y vemos el sangrado madre mía un sangrado maravilloso masivo impacto en órgano vital vemos aquí el hábitat y ahí viene y ahí viene nuestro nuestro caimán harinoso que la verdad que prácticamente parecía albino pero como tiene manchas nos va a dar un sangrado maravilloso ojalá y me encontrara un albino aquí lo tenemos un oro 445 con 50 desde luego que es precioso el animal veis el primer disparo ha sido en el pulmón y el segundo en el pulmón y le hemos tocado también el hígado así que voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido batido veis aquí en toda la costa oeste muy cerquita donde abatí el el conejo diamante y la verdad que os recomiendo que visitéis todos los hábitats veis todos los hábitats como los tengo marcado pues ver las horas el tipo de animal y acercaros y que tengáis mucha suerte vamos a mirar un poquito por aquí por si enfrente viéramos alguno no vemos nada puesto que allí tenemos otro hábitat pero no vemos nada vamos a seguir mirando pues entonces mira nos vamos a ir al al pabellón a colocar nuestro caima narinoso ya estamos en el pabellón vamos a acercarnos aquí yo creo que lo voy a poner aquí de este lado allí como con un conejito al fondo vamos a buscar una una postura que me guste a ver esta si no 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 me convence esta no vamos a seguir buscando otra postura yo creo que esta si mira esta va a ser va a ser la que voy a utilizar voy a coger voy a hacer una foto que se nos ve también allí el conejo al fondo y hacemos la captura para la portada del vídeo pues dicho esto me voy a ir a montar el vídeo y espero que os gusten estos lances quiero aprovechar este primer vídeo para desearos a todos un feliz año 2022 que tengáis muy buenos lances que abatáis muy buenas piezas y que sobre todo los chicos de hunter nos corrijan los bugs que estamos sufriendo feliz año 2022 si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima